Después de 14 días de protesta por parte de la población de Sabana de Torres a Ecopetrol, la entidad se reúne con los manifestantes luego de largas horas de una actividad, llegan a un acuerdo, entre ellos está el pago de los 14 días de salarios, lo que quedó registrado en un acta. Tengo entendido a nivel de empresa que se vienen dando los diálogos concertadamente con los alcaldes y las instituciones y los grupos de interés en las diferentes localidades. Aunque las actividades de protesta están por fuera de la jurisdicción del puerto petrolero, el gerente de la refinería de Ecopetrol se refirió en días pasados a este tema. En ese proceso se tienen los acompañamientos respectivos de todas las instituciones, esperamos que eso tenga una evolución positiva en los próximos días. En la reunión hicieron presencia el secretario del Interior, el alcalde de Sabana de Torres y los protestantes.